Un día espectacular, aquí vamos a una mañanita, con la tiragua, y aquí con el peña y su nieto, el día ha estado buenísimo, ahí tengo la tiragua preparada ya, Venga, vamos, aquí es Sergio, el nieto del antoñito, hombre, que pasa campeón, venga, te vas a, ¿no? Vale, 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 bueno, te esperamos en el agua. Vamos, esos piraguitos, que vayas a sacar conmigo, venga, uy, 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 que me voy a tirar y todo con el móvil, que llevo el móvil, eh, peña, que llevo el móvil, que no me traigo la copa, la copa, y grabando con el móvil, no sé cómo se verá, porque se va en un plástico estanco, y no sé cómo se verá, pero que se vea allí, no se verá con la misma calidad que el Algo Pro, pero bueno, día muy bueno, venga, vamos a dar una cuartecita, ¡Mira qué bien va! ¡Anda que no! ¡Mira! ¿Qué es lo que es? Ha pescado una calabaza, señores, una calabaza, mirad, el peña ha acabado, acaba de pescar una calabaza. Niño, la calabaza que va a ser con ella, ¿la vendemos en la lonja o qué? El mercado. Al mercado, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, algo no da nada, ¿no? Vamos, vamos, estos piraguitos. Niño, aquí tiene más suerte y coge algo, porque conmigo no cogiste nada. Venga, vamos Ahí ha picado algo Antonio, ahí ha picado algo Mírame, mírame Mírame Antonio Ahora, ahora, ahora ha picado Ahora ha picado Ay, esos pescadores Vamos Mira, mira, mira Toma ya Una palometa, mira Bueno Por lo menos no te has cenado Conmigo no el cogiste nada Ha tenido que venir tu nieto Para coger algo Porque tú no pescas No lo has pescado tu nieto, tú no Venga, Sergio, campeón ¡Qué guía, más bueno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Recogida de plástico, mira, no hay plástico, ¿qué más? Bueno, pues ya hemos terminado. Bueno, buena remada, y nada, ya hemos llegado. Otra vez me tengo que sacar agua, díganlo, el campeón, vámonos, venga, vámonos. Menuda paliza me voy a meter hoy. Ay, Juanito, campeón. Después de una lección de la muñeca, míralo al tío, míralo al tío como está. Ah, lo tengo ya grabando, ya, aquí, en la piedra al pineo. Aquí estamos. Es un coñazo, lo que se va con el plástico es un coñazo, ¿eh? Espero que salga bien. Venga, vamos para allá. Bueno, es peinado. Peinate, peinate un poquito. Aquí, a 10 metros de profundidad de la piedra al pineo está la Virgen del Carmen, la que sacarán el día 16 para la procesión. Aquí es la piedra al pineo. Sí. Sí. Vaya. Bueno, aquí en esos forzos San Felipe. No vea qué estilo, no vea qué estilo el tío, míralo, míralo. Míralo. Míralo al campeón, míralo. Una vaca. Una vaca.